Con una pluma voy a escribir una carta Para mandársela a mi madre con amor Para que sepa que sus hijos no lo olvidan Y creo que ella pa' siempre nos olvidó Ya no me acuerdo el rostro que tenía mi madre Y me ha borrado como loco y sin pasión Yo me la paso en las cantinas bien borracho Para olvidarme de lo que he sufrido yo Le pido al cielo que pronto estés con nosotros Pa' perdonarte todo lo que supe yo Ya nuestro padre se encuentra bajo su tumba Y no se olvida de sus hijos que dejó Por eso te pido madre ¡Vuelve! Ya no me acuerdo el rostro que tenía mi madre Y me ha borrado como loco y sin pasión Yo me la paso en las cantinas bien borracho Para olvidarme de lo que he sufrido yo Le pido al cielo que pronto estés con nosotros Pa' perdonarte todo lo que supe yo Ya nuestro padre se encuentra bajo su tumba Y no se olvida de sus hijos que dejó Ya me despido madrecita de mi vida Lees la carta y mándame tu bendición Y no te olvides de tus hijos que siempre siempre te tendremos compasión Y no te olvides de tus cuatro hijos que siempre siempre te tendremos compasión Gracias por ver el video